¿Nota usted a partir del año 2003 alguna modificación en el comportamiento de Metro en relación a la seguridad del amianto? Nada. ¿A usted del Comité de Seguridad y Salud, o sea, la dirección de Metro, en algún momento le ha comunicado algo en relación al amianto? No. ¿Cuándo se entera usted de que tiene asbestosis? ¿A asbestosis? Me enteré el... O sea, primero, ¿cómo llega usted a enterarse de que tiene asbestosis? Había cuenta de que, entiendo que Metro no le ha hecho ningún análisis previo a que ocurra esta situación, ¿no? ¿Qué situación se da para que usted llegue a saber que tiene asbestosis? Por una radiografía que me hizo la... me hicieron en la consulta de la... me habían operado de una rodilla y fui a la consulta y me dijeron, te vamos a hacer una radiografía de toras, ¿vale? Hicieron la radiografía y vieron algo que había en el pulmón. No sabían qué era, me llevaron al neumólogo. ¿En qué año le llevan al neumólogo? En el 2013 fue la primera... la primera diagnosis. Y luego en el 2014 ya me diagnosticaron posibles asbestosis. En el 2014 ya posibles asbestosis. O sea, en el 2014 usted es reconocido como posibles asbestosis, va a La Paz y se lo comunica a Metro, no sabe bien si en el 2014 o en el 2015. ¿Cuándo recibe usted la confirmación de que no es una posibles sino que es una asbestosis? En el 2016. En el 2016. Y... y usted le entrega ese informe a Metro. Sí. ¿Y Metro qué hace con ese informe? Nada. Nada. ¿Usted esperaba que hiciese algo, Metro? Sí, algo sí. ¿En algún momento a Metro le reconoce la enfermedad profesional? Este año. ¿En 2018? Sí. O sea, ¿y entre 2010? ¿Y qué cree usted que ha cambiado para que Metro reconozca la enfermedad profesional? Porque han salido más casos de asbestosis. ¿Usted tiene compañeros actualmente que estén en proceso de diagnóstico? No, no lo sé. No, no lo desconozco.